Guitarras El profe Buenas, buenas Mientras Oiga la mujer bonita y lastima Que no me quiere Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ah, ah, ah Ah Quién no sabe De mi vida Quién no sabe De mi vida Yo se la voy a contar Nací en humilde hogar, junto a mi madre querida, mi padre en su partida, supe que me abandonó, cuando al mundo vine yo, emigró tierras extrañas, y luego ahí en la montaña, así mi vida empezó. ¡Qué bien, poético, qué bien! ¡Vámonos a la guitarra! ¡Profe, Ariel! ¡Guáltalo! ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga la chorita linda! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Nos vamos para mi tierra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mira la herroita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga! ¡Oh, yo, oh! ¡Oiga laemia! ¡Oiga la monata! ¡Oiga la gana! Cuando mi suelo dejé, solo seis años tenía, y en realidad no sabía un largo viaje por qué. Cuando otro suelo llegué, nos dijo papá que sí, a mis hermanos y a mí, un futuro nos daría, pero nunca olvidaría el rancho donde nací. ¡Hala, guitarra! ¡Hoy! 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 Gracias.